Jale ese compa Tony, dice oiga Bien belicones mi compa Panther y puro grupo arriesgado viejo De una vez lo echamos, dice Eso mi compa De los corridones belicones Mierda Que no va pa' que sepa mi amigo Cargando sones y metralletas Las aeronadas siempre se sientan Las camionetas andan reforzadas Siempre patrullando Bien belicones con todo el pago A los que vengan van a coparle Pa' proteger la zona de los contras Sobran a parar La bandera de la Florida Es que 24, 7, 20 mil aceptar Dan la vida por el jefe Y el que se entrometa no la ha de contar Todos se mantienen en orden Ni siquiera hay desorden saben cómo actuar Aquellos que les estorbe 6 metros abajo van a terminar A los muchachos no les asustan Sontan vergasos ni las disputan Naturales saben Y que la sangre tira una mata Entre las rechazas y en la sierra Están levantando las palmaderas En caravanas con trajes de guerra Llegan para el rancho La adrenalina con un suspiro Pa' regalarlo Un buen cigarrito Y se divierten pero están al tiro Siempre en el trabajo La bandera de la Florida La bandera la protege 24, 7, 10 pilas están Dan la vida por el jefe Y el que se entrometa no la ha de contar Todos se mantienen en orden Ni siquiera hay desorden saben cómo actuar Aquellos que les estorbe 6 metros abajo van a terminar A los muchachos no les asustan Soltan vergasos ni las disputan Naturales saben Y que en la sangre tiran a matar Y no es mentira mi compa Y así mero mi compa Panther Quiero que... Ánimo de chavalones puro observando ZL mi compa Que hay ni publicidad le hago el viejo Y no me invito el cumpleaños de él Que hay ni так Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empejerados, rostros tapados, al mando de un muchacho Un informado bien equipado por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas, en caliente prenden las torretas Suenan radio siempre bien alerta, que se mueve, que reportan cerca Voy a cambiar, cuando me iba, soy de la gente de ch... No me muevan que me puedo enojar, ni las presento soy el Gavilar Y puros corridones bélicos, variantes Jugar doble P, primo Arriba Culiacán Ay, me ven, circula la capi en una dura celda Ay, con que traigo tatuada, la y la y la G En mi uniforme, dos generales, y un pase pa' activarme Artesanales y unos escares, pa' pelearme Los del casco me sacan la vuelta Con pato nerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear, con Don Iván Soy de la gente de ch... No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firme, es aquí el Gavilar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!